Las coplas de mi tierra A que goce mi gente Tu dices que no me quieres porque soy de sangre negra Tu madre esta muy contenta y ya quiere ser mi suegra Tu madre esta muy contenta y ya quiere ser mi suegra Así, así, así se mueve el ají Moviendo la rabadilla y así se mueve el ají Moviendo la rabadilla y así se mueve el ají Y para mi soy grinta querida Cuando yo era chiquitito me gustaba el queso tierno Cuando yo era chiquitito me gustaba el queso tierno Y ahora que estoy grandecito estoy contento de ser su yerno Y ahora que estoy grandecito estoy contento de ser su yerno Así, así, así se mueve el ají Moviendo la rabadilla y así se mueve el ají Moviendo la rabadilla y así se mueve el ají Y escúchalo doctor Nestanza Aquí va su copla No, 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 no Gracias.